O sea que se mezclan muchos temas, ¿no? Una vez cuando estaba en terapia y yo decía otro fin de año y pasa esto y pasa el otro, ¿no? Y en un momento, vos sabés qué, le digo a mi terapeuta en aquel entonces, digo, a ver, ¿por qué la gente me pregunta todo el tiempo y rehiciste tu vida y estás saliendo con alguien? Y primero, ¿qué les importa? Y segundo, ¿por qué tengo que salir con alguien? ¿Por qué tengo que estar con alguien? Si yo estoy bien con mi misma y con mi soledad... No se puede estar tranquilo, digo, hay un problema... Hay una presión social, hay una presión social muy grande. Che, ¿cuándo vas a tener novio? Después, che, ¿cuándo te casás? Después, che, ¿y el primer hijo cuándo viene? Déjate de joder, déjame hacer a mí lo que quiero, no me estén presionando. Esto le pasa a montones de familias, ¿eh? A mujeres, más que nadie. Sí, pero además... Hay una cuestión de que hay gente que yo entiendo que sufre la soledad y otros la disfrutan. Sí. O algunos, en algún momento de la vida, disfrutamos de la soledad. O momentos de soledad. Por eso, o momentos de soledad. Vos podés tener un momento que se te canta porque estás caliente. Tener una noche hecho un reventado, pero lo malo es cuando te despertás con la misma persona con la que te reventaste. Porque ahí es como... Mirá, la Cenicienta no es una boludez. Cuando la mina sale y encuentra la calabaza en la puerta, es una realidad. Hay que quedarse con el zapato en el puesto. Yo, es todo muy lindo, ¿viste? Pero dejala que la noche termine cuando tiene que terminar y no la sigas con el desayuno porque cagaste. Sí. ¿Entendés? Uno ya se casó a esta edad de nuestra. Se casó porque se casaban todos. ¿Vos sabés por qué nos casamos la generación nuestra? Porque se casaban todos. Era una barra de 20. Se casaban 19. Y vos decís, más, yo también me caso. Te viste en un quilombo. Y hace 7 años que estoy de novia y bueno, y sí me caso. Y firmaste un papel de por vida y te viene gente, 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 gente. Que no sabés qué cosa. Hijo, soy gran nieto, cuñado, primo, padrino. Y te viste envuelto en un despelote de gente que no sabés qué hacés en el medio. Sí. Porque no tienen ni tu apellido. Ni hablan con tu código. Ni se ríen de tus chistes porque no los entienden. Y vos en la fiesta mirás de afuera y decís, ¿qué hago yo en medio todo esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirá, todos en el trencito en pedo. Y yo la verdad que no necesito ese trencito en pedo. Me gustaría estar leyendo ahora. ¿Qué hago con esta lacra de gente? Y dice, es tu familia. Y le re, flaco. Porque yo esto no lo quería. ¿Vos sabés qué? A mí nunca les pasó decir en algún momento de la vida, ¿por quién carajo me mandó a casarme? Claro. ¿Quién me dijo que yo en algún momento de la vida me tiré? Ahí la estábamos pagando con el compañero Francisco. La iglesia, hermana. Ustedes decían, no, la comarca, el hombre, la fidelidad. Te hicieron pasar una vida de lorto, con una familia, armarte todo un quilombo, porque si no ellos, ¿cómo te manejan? Si precisamente los políticos te manejan con la familia. Tenés que darle de comer a tus hijos, agarrar aunque sea cinco lucas para darle de comer a los chicos. Y la iglesia, con la culpa, no, vos tenés que, si no, si no te portás bien con la familia, Dios te castiga. No existe ni Dios, ni el ministro de trabajo. Rebuscártela solo como puedas, o sea, pelotudo, esto es verdad. Entonces viste y digo, no, la familia, ¿cómo no vas a estar a casa? Ya la edad tuya. O sea, los chicos, y vas a tener otro, me vino la menstruación. Ah, ¿podés tener todavía? No, no quiero tener, no quiero tener, no quiero tener, ni hijo, ni menstruación, ni vagina, no quiero tener nada. Bueno, digámoslo, hermano, claro. Porque uno fantasía salir con una amiga, te enamorás, y querés que te haga un bebé. Ay, qué lindo. Y después, viste, cuando te echaste el polo, me puse dos preservativos. No se rompieron, no. Vayamos ya a buscar la del día después. O donde te dice, no me vino, te hablan los amigos y vos no contestás. Dice, ¿cómo andás? ¿Te pasa algo? No, no, no. ¿Te notas deprimido? No, no, no. ¿Qué opinas de Macri? ¿Eh? ¿Quién? 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 Hasta que llega el llamado y te dice, ya está. Y te sentiste el tipo más feliz del mundo y te volvés a sacar el forro. Pero hay que tener cuidado. Bueno, hay que... A ver, uno idealiza. Está bien idealizar en algún momento. Pero después te viene la realidad. La realidad no es lo que vos pensabas. A ver, no es lo que te vendieron en las novelas, en la película, en las revistas, en ningún lado. No, y después, ¿sabés qué? Cuando salís con una mena que fue casada, anda a hablar con el ex. No, no, no. Conmigo no. No, porque ella te cuenta una historia. ¿Vas a hablar con el tipo? Y vos lo esperás un hijo de puta y sale el tipo que viste de laburar con los bolsillos llenos de guita. Me voy a ver a la nena y tengo que llevar la plata. Y dice, perdón, ¿vos fuiste un hijo de puta? No, papi. Sí, ella salía con mi primo. Y yo le decía... No, la historia que me contaron no era. No era. Ella siempre te cuenta que ella fue una víctima. Encima siempre se la cogieron tres. Sí. El primer novio, el segundo que fue un turro y vos, tres. Doscientos se la cogieron. Hasta el ginecólogo. Todo. El pediatra. Todo. Pero nunca te lo cuenta, porque la mujer no cuenta. El hombre sí. Y no, no hay que contar. No. Bueno, sí, hay que contar. Vos contás. ¿Saliste con muchas minas? Sí, salí con muchas minas. Y vos, no, yo no. Y después, ¿sabés qué te dice? Y vos que sos un turro, que saliste con muchas minas. Sí. Pero yo, de boludo, porque podía decir, no, la verdad que sos la tercera. Pero el hombre cuenta porque, te digo, no tiene nada de malo en mi vida pasada. Alguna vez alguna mujer me dijo, nosotros tenemos que tener algún secreto. No te puedo contar todo. Es verdad eso. Y te digo, y los secretos son terribles. Sí. En los secretos hay más de tres siempre. Los secretos son terribles. No, más de tres el mismo día. Ah. No, no, tres, no. Los secretos son un mochorno. Igual va a ver, vamos a parecer. Mirá la mamá de Juani. ¿Por qué necesitan tener un secreto? Se levantó un negro. Cristina Quiesa. Tamanán, salió con un negro por Facebook. Con la nena del negro, parece de Blanca Flor la nena. Escucha, se tiñó de rubia. Se fue al Caribe de vacaciones, se está culiando un negro. Bien, Cristina. Escuchame una cosa. No, pero no es un negro. ¿Ese es de WhatsApp? No, pero no es un negro, como vos pensás. ¿No? ¿Cómo que no? No, no, no es un negro futbolista. Ah. Es como los vigiladores. No, es un negro. Es un negro como, hola señora. Y le se usaba a Jiménez, así, pero más alto. No, 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 no. Es un pitufo negro. Dominicano, pitufo negro. Escuchame. Dominicana, de República Dominicana. Un sombrero de paja, un pareo o una sífilis. Tres cosas que le puede traer el negrito. ¿Lo trajo en serio el negrito? No, lo tiene allá. Ah. Quedó allá. Se enamoró. No, que se van a malestar. Y bueno, acá la verdad que... ¿Sabés por qué? Era un camarero. Era un camarero. ¿Sabés por qué lo hace? ¡Qué amoroso! ¿Sabés por qué lo hace para contarle a las amigas que se acostaron con un negro? Que salieron con un negro. Se llama Hilario. Hilario. Mirá la hija de puta. Hilario se llama. Silvina me dice, no cuente, no cuente. Se llama Hilario. Se llama Hilario. Pará. Hilario la irba, ¿no? Hilario. No, y la boluda, por lo menos se baña allá. Sí. Escuchame. Se tinió de rubia. Vieja, culo caído. No, es linda Cristina, dejate de bromar. Mirá, vino de la mano de Alicia Barrio, que no es ninguna garantía. Era la productora... No. Cristina, te fuiste a la mierda. Realmente. Hilario. Algo le pasa. Hilario. No es porque tienen bronca, tienen bronca. Es porque se llama Hilario. Dejate de bromar. Está cantando esto por la playa de República Dominicana. Las mujeres son un desastre. Las mujeres... Mirá, ya cuando van al médico, que el ginecólogo... A ver, gordita, correte para acá, mi amor. No, no me digas eso. ¿Qué no? No, no me digas eso. Son degenerados. No, no me digas eso. Y tu marido psiquiatra también se voltea a la... No, nada que ver, están locos. Son todos degenerados. ¿Qué no dudéis? La voz del oráculo. No. Escuchame. No, no, no. Las agarran con la defensa baja. Claro. Las minas vienen con... Escuchame, vienen con domicilio en la prueba. Esa mierda. Pero no me digas... Con el... ¿Sabés? Se enamoran del psiquiatra, porque es el tipo de confidencia. Es el único hombre que sirve el psiquiatra. Que le contás tus cosas que no le podés contar a tu marido. Claro, olvidate. ¿Sabés cómo? Están poniendo pincha. El ruso con esa cara de género. Pero no te pongas pincha. Yo te digo, realmente. Le pregunta. Dice, no, y a mí lo que me gustaba era tal y tal y tal cosa. Y él no me lo hacía. ¿Y cómo se me da? No. ¿Y? ¿Y querés que yo te ayude? Y la boluda en casa. No. Sí, sí, sí. Yo conozco pilas de casa. Es terrible. Sí, y los psicólogos, pero... No, no se hace. ¿Qué no se va a hacer? No se hace. ¿Eso es antiguo? Yo te conté que un boludo, un psiquiatra en Colorado que atendía una vez a mi hijo fue y se lo contó a una mina que salía. ¿Un psiquiatra? Yo atendía al hijo de Babi, sí. No. Yo no te saco. No, no. ¿De cómo me decís quién eres? Yo tengo amigos médicos. Yo tengo amigos médicos que te cuentan cuando atendieron a una famosa. ¿Qué tenías? ¿Y tenías un herpes? No, pero no se hace eso. Eso no se hace. No se hace, pero lo hacen. No se hace. Lo hacen, querida. Lo hacen. Bueno, mal. Acordate. Ay, mirá quién llegó. Es grande. Triple X. Triple X. Que me dejen la dirección. Que vayan a buscar los sándwiches. Se hacen, lo hacen. Gracias, hermano. Dale. Lo hacen, lo hacen. Sí, señor, que lo hacen. Ocho. No, yo les agradezco porque le pedí a Jorge, a Dudech, que me grabe este bloque, así lo escucho dentro de 25 años. Cuando tenga la edad de ustedes y empiezo a entrar un poco más. No, pará. No, vos no tenés. Pero que estés solo. Que estés solo. Que estés 10 menos que yo. No, que estés solo. Porque si dentro de 25 años estás casado que no escuchaste nada. Sí, sí. Entonces tenés que estar solo. Mirá, Carlito es soltero, Carlito. Sí. ¿Viste? Mirá, los tipos felices estamos solos. No hay que ponerse una mina al lado, flacos. Te hunden, te llevan para acá. No, pero pará. Yo soy soltero, pero no soy militante de la soltería, ¿eh? Estoy así por la secundancia. Ah, mirá cómo te refuto la teoría. Perdón, ¿eh? Estás así porque te agarraron dándole otra vez. Me agarraron muchas veces. Presenta. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Gracias.